Suelo viajar a otra realidad donde no hay na-na-na-na-na Suelo viajar a otra realidad donde no hay na-na-na-na ¿Por qué preocupar? Suelo viajar a otra realidad donde no hay na-na-na-na Ni se ve el final Hay tanta crudeza en la realidad que a veces quiero escapar No voltear, no voltear y empezar de nuevo Mis palabras no van de juego soy un río de la escritura Quisiera vivir en ella todo me sale perfecto No expert in the rhyme, planning life al azar Como un río dejo que el energy decide Sorry I need fly es lo que intento fomentar Pero he caído en tentaciones de lo más carnal Por ser débil en su momento que a veces no sé bien ¿Cuál las decisiones que tomo cada vez a más van a afectar? Por ser débil en su momento que a veces no sé bien ¿Cuál las decisiones que tomo cada vez a más van a afectar? Suelo viajar a otra realidad donde no hay na-na-na-na-na-na Ni se ve el final No quiero más problemas quiero ser feliz Tristemente son las drogas las que me ponen así Terco y crudo de noche en ayuno por las calles bruto Descoco el nudo de la carcanta con alcohol en bruto Tú dime a quién consulto para problemas del alma Dime tú a quién acudo cuando alguien en la familia falta Notas lo que es la muerte cuando la familia muere Sientes ese vacío que explicar No se puede, no sabía ni cómo reaccionar Me evadí por defecto, por defecto Reprimí el dolor, no llegaba a entenderlo Ni a creerlo, menos saber cómo afrontarlo El vicio ya estaba y esto no me ayudó a dejarlo Ni a evadirlo, ni llenar los huecos psicológicos Impactos profundos en mi percepción de la vida La vida, la vida A veces solo quiero olvidarla o escribirla A veces solo quiero soñar A veces solo quiero viajar A otra realidad donde no hay nada Ni se ve el final Suelo viajar A otra realidad donde no hay nada ¿Por qué preocupar? Suelo viajar A otra realidad donde no hay nada No hay nada Ni se ve el final